Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Con un poquito de gel Que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé Pa' que me la vieras tú Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor Y me des un besucón Por eso Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradisa para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel Que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé Pa' que me la vieras tú Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor Y me des un besú con tu beso Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel Que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé Pa' que me la vieras tú Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoque mi amor Y me des un besucón Por eso Ay que la traigo bien parada Parada, paradista para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradista para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradista para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradista para ti Pati, 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 pati